No podrás nunca más Arrancarme de tu corazón Yo te amé intensamente Sin reserva ni restricción Es así mi manera De entregarme a una mujer Tú no sabes cuánto me indigna Aceptar esta realidad Me parece inconcebible Derrochar tanto amor en ti Tú eres una mujer desequilibrada Y además Completamente complicada Que no se puede tener ninguna Relación sentimental Y cómo pude Sinceramente Enamorarme De ti no lo sé Pero no vale la pena Perder mi tiempo Con una mujer Tan superficial Desde aquel día Que me enloquecí por ti Perdiste todo El interés en mí Tú eres Tú eres Una mujer desequilibrada Y además Completamente complicada Que no se puede Tener ninguna Relación Eres una mujer desequilibrada Eres una mujer desequilibrada Tú no sabes querer Tú no sabes cuánto me indigna Aceptar esta realidad Eres una mujer desequilibrada Eres una mujer desequilibrada Y tú no sabes querer Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer Pero no vale la pena Perder mi tiempo Con una mujer Como tú Así Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer No podrás Nunca más Arrancarme De tu corazón Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer Si yo te amé Intensamente Sin reservas Mi restricción Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer Es así Mi manera De entregarme A una mujer Ahora sí Vivir Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer Desde aquel día Que me enloquecí por ti Lo perdí todo Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer Que tú no sabes querer Mujer Tú no sabes comprender Y es así Mujer Mujer Me Mujer Mujer